Este es el premetro Fufi, sentate acá al lado Anto Acá no sé por qué paró Esta es la otra parte, la otra cara del premetro Venimos por la otra calle De Gabino y Seiza Este parque es gigante Del otro lado están las torres Luan 1 y 2 Y acá está la estación Nicolás Descalzi Si ves, ahí vamos a ampliar un poquito Allá hay gente que va a correr, jugar al fútbol, canchas de fútbol, hay de todo acá Esta es la avenida La Razabal al 4600 Y allá se ve la torre La torre del parque de la ciudad Allá la ves Allá está la torre Esta es la Razabal al 4500 Esta es la Razabal Esta es la estación de la Razabal, Fufo Si Bueno, acá hay todo un complejo escolar gigante, ¿ves? Todo esto Todo esto es educación pública Mirá, gigante la escuela No, 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 no Acá hay una escuela técnica de la Universidad de Buenos Aires Allá son las torres, Fufi Acá hay una escuela técnica de la Universidad de Buenos Aires Y acá una escuela técnica de la Universidad de Buenos Aires Va a beber corta Másavos Gracias ¿Cuál es la pregunta? Stales